Te quiero más que mis ojos, te quiero más que mi vida, más que el aire que respiro, más que la madre mía. No, 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 no. Bueno, mira, se me va la olla, así que se me va la olla. Ojo con mis calentamientos de voz, porque yo infliento la voz de una manera muy particular, porque me gusta mucho la música, me gusta mucho la música, la música española, tradicional. Bueno, muy buenas a todos, chicos, que soy Gavil 갔, bienvenidos. Hay canales del habilzie donde, ya sabéis, que las varietas que te gustes, y bienvenidos a los nuevos vídeos de Natura. ¡Lleven! ¡Go! ¡Que malo está! ¡Bueno! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Renazos por todos lados, madre mía! ¡Estamos en Tomorrowland! Y no, y no, y no, ya se me está yendo la olla demasiado Y como notareis, tengo la voz demasiado taponada Como voz del pito, ¿no? Niño de San Miguel Poncho En plan, que coge una bolita ¿Dónde está una bolita? ¡Una bolita! Una bolita, coge una bolita ¡El número premio de... ¡Número! Y así, y esto no puede ser No puede ser, porque He estado todo el invierno Sin constiparme Y me constipo una que viene la primavera Esto no puede ser, ¿eh? En serio, a mí me van a matar a Dios gustos un día Y bueno, gente, vamos al templo Que Doraemon va a estar ahí haciendo cosillas Y bueno, la dejadé bastante bonito ¿A que sí, Manolete? Ojo, aquí Manolete Comentando con un besito a mi niño, joder No hemos descubierto nada en concreto Sobre Nobunaga Esto nos va a costar más de lo que creíamos Oye, que solo llegamos un día No está nada malo Estoy muy orgulloso de vosotros Tiene razón Esto no ha hecho más que empezar Así se habla Hemos conocido al de Yoshi Toyotomi En persona No me lo creo Bueno, o sea, si puedo poner voces diferentes, ¿eh? Puedo poner la voz del niño japonado De Doraemon y de Toro Al final fue él Quien unificó Japón, ¿verdad? Luego aquello que no estuvo al alcance Ni del mismísimo Nobunaga Ahora que lo pienso Y si usamos el poder del Yoshi en lugar de ir de Nobunaga Ni hablar del peluquín Ay, papá Los jugadores del equipo definitivo No pueden elegirse al azar Se trata de combinar distintas habilidades Que funcionen en perfecta armonía Se me ve demasiado amarillo, creo yo Y... Y no es plan Ah, sí, ¿no? Así mejor Porque es que se me veía muy amarillo Y no soy chino No soy chino No, no, no Guarda cierto parecido con el arte culinario El sabor Se me siente Si no usamos los ingredientes adecuados Así que más vale que sigáis mis instrucciones Al pie de la letra O fracasaréis en un intento ¿Queda claro? Clarísimo Como el agua Caray Hay que ver cómo se las gasta el abuelo Que poquito respeto tenéis a David Seban Me cago en la letra Con lo grande que es mi querido David Seban Por favor Que es muy grande el maestro ¿Y cómo iba diciendo? El único de vosotros que es compatible con el aura Nobunaga Es... ¿Qué? ¿Yo? ¿De verdad? Estar dentro de esa piedra Me ha permitido descubrir los poderes latentes de la gente El poder de Nobunaga Casa a la perfección Con el talento innato de Ricardo Como creador de juego Nadie podrá aprovechar lo mejor que él Entonces tendré que recibir su aura Así es Puedes sentirte orgulloso muchacho No todos tienen la oportunidad De formar parte del equipo definitivo Sí Es cierto ¡Uh! ¡Capitán Ricardo! Bueno, aunque el capitán es alguien Pero me ha acostumbrado a decirle capitán ¡Ay, papá! ¡Avión! ¿Todavía estás durmiendo? ¡Oh! ¡Mmm! ¿Qué hora es? Menuda mamota, estás hecho ¡Vistoria! ¡Vistoria! ¡Ya hemos ido a la idea y estamos de suerte! Parece que Nobunaga la visitará hoy ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, vendrá En una comitiva militar Tenemos que aprovechar esta oportunidad ¡Arriba los milones! ¡Que nos largamos sin vosotros! ¡Ah! ¡Ah! Sí señor ¿A qué nivel estamos? ¿Nivel 25? ¡24! Está bastante bien, ¿no? Yo creo que está bien el nivel, ¿no? ¡Chiqui, claro! ¡Chiqui, claro que sí! Y bueno, necesito que me digáis una cosa Al final del vídeo Os la enseñaré Si puedo, si puedo ¿Quién? ¡Ay, papá! ¡Agárrate, que viene Nobunaga! Simplemente, ¿eh? ¡Tía, qué ojos! ¡Llena de fuerza, de pasión! Nobunaga, me mola, me mola Nobunaga Este pastel está delicioso Señor, es todo un honor que le plazca Alza la cabeza, buena mujer ¿Es cierto que la receta de este pastel casero es secreta? Así es, mi señor Espero que no le resulte inconveniente En absoluto, al contrario Te felicito por tu dedicación y saber hacer Joder, el chaval Me honra con sus palabras, mi señor ¿Este es Nobunaga, ahora? Sí, es Kai, sí Pero si es un goloso, ¿quién lo diría? ¿Quiénes son estos niños? ¡Ya ha cagado, JP! ¡JP! ¿Habéis venido a espiarnos? No, somos viajeros, mi señor Solo estamos de paso Espero que eso sea cierto Por vuestro propio bien Pero, vaya pregunta la mía ¿Acaso admitirían ser espías así como así? De todas formas, no podríais nublar mi discernimiento Así que os otorgo el beneficio de la duda Eh, la acaba de pegar una patada a un caballo La acaba de pegar una patada a un caballo, tío ¡Ah, man! Increíble ¿Habéis visto eso? Hasta los caballos desbocados me respetan Tipo, caballo, que acaba de hacer ¡Ah, es la beta! ¡Qué jodida, eh! ¡Qué jodida por culo, beta, eh! ¡Madre muna! No hay duda de que eso es lo que buscamos ¡Pues claro! ¡Voy a probar! ¡Parte de mi timax, ya! ¡Es la oportunidad de mi timax! ¡Eh! ¡No, yo, yo! ¡Lo ha agarado, tío! ¡Qué operato es ese! ¡Parece un arma de fuego! ¿Se refiere a esto? ¡Oh, mi señor! ¡No son más que lanzadores de fuegos artificiales! ¡Creía que al señor le gustaría verlos! ¿Fuegos artificiales? Para festejos, supongo Eh, sí, algo parecido ¡Oh, perro que digo! ¡Es justo igual a eso! ¡No, es exactamente como usted dice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya veo! ¡Aguardo impaciente vuestra demostración de fuegos de artificio en el Festival Benidero! ¡Por supuesto! ¡Nada me agradaría más, mi señor! ¡Será un honor! ¡Me complace constatar tu dedicación! ¡Maestro artificial! ¡Madre mía del puto Donaima la que acaba de liar en una monta! ¡Y yo tengo que recibir el aura de ese hombre! ¡Es demasiado fuerte Nobunaga, eh! ¡Tiene potencia, eh, chaval! No te creas tú que Nobunaga es un tonto ya, chiquis ¿Por qué habrá fallado en mis chimas? La verdad es que no tengo ni idea de la primera vez que pasa algo así ¡Jo, jo, jo! Quizás sea una cuestión de continentes más que de conteneros ¡Chococbispis! Supongamos que Ricardo es un recipiente muy grande ¿Pero qué pasa si el aura de Nobunaga es más grande? ¿Cabe o no cabe? Supongo que no ¡Eso es! Digamos que vuestras longitudes de onda son diferentes Para poder realizar el miximax se necesita un equilibrio perfecto Y, lo que es más, el receptor debe tener la fuerza suficiente como para elevar el aura que recibe Pues yo no tuve problemas para hacer el miximax con el aura de un dinosaurio ¡Me lo entiendo! Lo uno no tiene que ver con lo otro El aura de Nobunaga es mayor que la del dinosaurio y ni siquiera cabe en la memoria de las pistolas Por lo tanto, el receptor miximax debe absorber el poder directamente del emisor Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo y conteneros debe aumentar su capacidad Dicho de otra forma, tendrás que entrenar a fondo para lograr los muchachos La tarea consiste en aprender todo lo que pueda sobre Nobunaga Intentar emular sus marcos como parte de tu entrenamiento A fin de cuentas, el miximax es un proceso mediante el cual dos seres se fusionan en uno solo Así que Nobunaga y yo seremos uno ¿Entendido? Voy a empezar a entrenar ya mismo No podemos permitirnos fallar la próxima vez ¡El virtuoso hablado! Estamos contigo Capitán Bueno, yo como Capitán porque estoy acostumbrado Todo eso está muy bien, pero... ¿Y si no volvemos a encontrarnos con él? Amai, la chiquilla ¿Qué ocurre, Kazoo? Señor... ¡Qué desgracia! ¡Nos hemos sido devastado! ¡Se lo han llevado! ¡Y no lo volverá a ver nunca jamás! Ay, por favor, ¿qué dices? Se lo llevaron al bosque que está de este Sin Tazuke Ay, por favor, qué pena ¡Hola, que son hermanos! Tazuke era el chico este del pelo así de pincho Sí, hermanos ¿Seguro que quieren vengarse por el de ayer? Tenemos que darnos prisa No te preocupes, Kazoo Te prometo que rescataremos a Tazuke Seguro que sí Ay, pobrecita ¿De qué ven entre Capitán, Ricardo y la chiquilla y algo, eh? No sé yo ¿Para qué vengo por aquí? Sinceramente no lo sé Pero bueno, así no tengo que andar tanto, ¿ves? Algo así y ya está Tan simple Y es que estoy tan listo ¡Oh, papá! No tiene que ser un ninja para conocer los maestres de Ninkuchu Pero... ¡Ayuda! ¿Quieres echar un vistazo? Bueno, aquí tenemos unos pocos Ya de las pachangas que hemos jugado No nos quedan muchos Nos quedarán dos equipos Con los que jugar para completar el fichadrón entero No podemos bajar ahí, ¿no? Hostia, qué bueno, tío Esto es un RPG demasiado chulo A mí me encanta Vale, bajamos por aquí ¿Y a dónde vamos? ¿Quién mandáis? ¡Ah! Tokichiro ¡Ah! ¡Soy vosotros! ¡Menudo susto me habéis dado! ¡Oiga! Creo que nos ha dado un susto de muerte ¡Ha sido usted! ¿Qué hace aquí? Bueno, mis fuentes aseguran que la guardia de ciervos blancos se encuentran por estos lares ¡Está claro! ¡Seguro que está aquí donde han llevado a Tazuke! La verdad es que no lo sé Pero si es un ciervo Podemos ponerle una trampa, ¿no? ¡Jeje! ¡Queda broma! En fin Os acompaño Vamos a deshacer el encuerto ¿Serio? No hay que hablar Pero mantenedos ojos a visión Nunca sabéis qué peligroso se aceptan Oiga, oiga ¿Qué hijo de puta? ¡Totichiro de los cojones! ¡Entrada de huracán, tío! ¡Qué recuerda! O sea, mítica, súper técnica de Nathan Swift ¿Verdad? Pues nos ha dado historias observadoras Un tema Hay una foto por aquí Me ha parecido bien ¿Ah, no? Bueno, si quieres una pastaca Pues vamos a una pastanguilla Que otra le he desaitado Porque a mí me ha venido a mi madre Pero no pasa nada ¡Luisakitan! ¡Luca! ¡Mai, Mary Kitty! Esta vez tenemos Nosotros el balón Y... Ok Buena, Feri Vamos a tirar con un remate rebotado Más uno Estamos mejorando bastante Las super técnicas Y eso me gusta Vale, con 126 28 de potencia Me parece Sí Está bien, bien, bien Me gusta ganar las pastangas rápidamente Porque sí, me mola Sí, me mola Genial Ganamos a los monstruitos Victoria En serio Necesito saber cuál es la canción, tío De cuando ganas una pastanga De cuando metes un gol Necesito saberla, tío Es que adoro esa canción La amo Bueno, cambia la música Supongo que ya hemos llegado ¡Míralo! Ahí están ¿Se esconden aquí? Joder, macho Si les tienes a un ponente, capitán ¿Eh? Pero ¿Qué hacéis? Es la banda del Ciervo Blanco ¡Tazuke! ¿Estás bien? ¡Arión! ¿Has venido a Saibam, eh? Nos metimos en el bosque Para buscar a Tazuke Pero nos ha salido el tiro Por la culata Hay que arreglar esto como sea Vaya, vaya Qué conversación más animada Ay, papá Es Beta ¡Es Beta! ¡Es Beta! Son los mentecatos entrometidos A los que se refería usted ¡Bestida negra! ¡Ay, papá! Los enemigos de la jefa También son nuestros enemigos ¡Acabemos con ellos! Seguramente están bajo el control Mental de Beta ¡Soy Tazate a Suki Y a los demás! Bueno Si lo pides así Así lo haremos Si es que conseguís ganarnos Claro ¿Lo dices de verdad? De verdad De la buena Aunque para seros sinceros No tenéis ni la más remota posibilidad Es esta por ver Nosotros también queremos jugar ¡Dejadnos luchar! ¿Tazuke, estás seguro? Tengo que defender mi honor Me apretaron Sin darme la oportunidad De defenderme ¡Que vean de lo que somos capaces! Eres muy valiente Para ser tan joven Aunque el tembleque De las piernas te delata ¡Yo! ¡Yo me estoy temblando! Un momento Te mantido En nuestra batalla personal No podemos impolicionar A otras personas Bueno Se no tiene por qué ser así Si se trata de secuestradores Debemos Tenemos un deber moral Con la sociedad Debemos luchar contra ellos Y además El fútbol Es que jugáis Es muy similar A vuestro tradicional Que es lo que practican Los chicos ¿No? Exacto Venga va Vamos a jugar contra ellos Y a ver qué pasa ¿Qué es un partido De 30 minutos? ¿O como? Sí No, es que sí Esto es un entrenamiento Para mejorar la defensa Pues claro ¿Quién tenemos de defensa aquí? Aquí tenemos una pastanga Ahí tenemos Ahí está la jugada Yo luego después Fuera de cámara ¿Vale? Bueno Así que nos vamos Y jugamos Y jugamos contra el Elkichi Por blanco Vale Nos salimos fuera Y vamos a A idea Y supongo que tendremos que jugar En el campo de fútbol ¿Sí? ¿Puede ser? Sí Ahí está Pues mira Pogamos para allá Nos estamos jugando La libertad Del querido Tazuke Y company Importante Vamos aquí Y aquí Ok Empezamos pues Jugamos Tazuke jugará En este partido Cambia la alineación Convoca Ricardo A J.P A Tazuke Chimasas Jingo Gorota Y Atsishimaru Andará Chimasa Al equipo Ah vale Nos va a cambiar Los uniformes A Tiza ¿Y esto qué es? Estas ropas Son muy cómodas Y qué aromas ¿Os gustan? Es el uniforme Del Raimon ¿El Raimon? ¿Es un conjuro mágico O algo así? Mmm Sí Podría decirse Que la magia Del espíritu Del Raimon Mantiene al equipo Nudo Y por eso El último Es el uniforme Con orgullo Vamos Que no se ha explicado nada Bueno Pues nada Puedo estar jugando Del partido Que tengo muchas ganas De ganar al equipo Este de beta Muchas, muchas, muchas ganas Y ojo Que viene Gammon Ahí está Al papá Gammon Ahí del tío De la era Tazuke Ricardo Tenés cuidado Ay qué mona es Bueno Pues nos enfrentamos Al ciervo blanco ¿Por qué me ponen El nivel de equipo 21 Cuando es 24 Ah bueno Supongo que por los jugadores Bueno Pues aquí tenemos El equipo Vale Pongo a Tazuke Ya que parece Que es el más bueno De todos Ichimasa Y Gorota Pues bueno Ichimasa Porque es altito Y Gorota Porque es gordito Y los dos por las bandas Y ya está Todo bien ¿No? Bueno 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 Equipo interesante Equipo Que tenéis cuidado Con ellos Hay que tener mucho cuidado Que son secuestradores Y juegan sucio Seguramente juegan sucio Bueno Vamos allá Seguramente Veáis un poquito Los mejores momentos del partido No prometo nada ¿Vale? Así que vamos allá Preparados Listos Y ya Y ya Adelante Venga Venga Gantula Sáquese Plana Y pierda La letra Aplastase Esas cucarachas De Belmond Ojo Ya está sacando La armadura Pero no puede ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Los que te lo han quitado Vale Vale bien Va dando la banda Para Roma Nishiki 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 Se lleva la pelota Nishiki Se la da A Fei Madre mía Cómo se da la bolita Cómo va hacia la portería Invocación Seguro que he sacado Invocación El portero Ah, maldio Me estoy constipando Tío Y es que como tengo la alergia Hay que esternudo Vamos a sacar En Mishima Trang Lo vas a sacar A Tirano Vamos, chiqui Ahí está Vamos allá Vamos Sí, sí, sí Con un chur Prehistórico Tiene bastante potencia Y por dentro De los De los De los blancos La verdad Ahí va Se la parará No, sí Pero, hombre Se la parará De los de la fuerte Y ahí está Parada El portero Uy, casi la pilla Alguien ahí Venga, alguien Píllasela Uy, ahora ¿Qué hacemos con estos? Fuera del juego Eh, fuera del juego Eso es fuera del juego Por favor Se fuera del juego Y uno de Alcabuz ¿Qué dice el chaval? Vamos JP Buenas palabras De JP Vamos a ir Unos de ellos Con un Tienen demasiada fuerza Eh Tienen muchísima fuerza Pero Con un ritmo Agresivo Nos llevamos la pelota Ahí está Hasta luego Tayan Este jugador Que está desbloqueable Con un código secreto En el Go Striker Ahora que me acuerdo Vale, bien Nos vamos a ir Con visto Un buen balón Para visto Vamos visto Vamos visto Vamos visto Vale Vas a sacar La armadura Y vamos a fundirle Los plomos A este pendejo Que se levanta Dos armaduras Que está brutal El diseño De la armadura Sinceramente Vamos allá Vamos a ir Con un aquí Joder Ya que veo Que aquí vendrá El primer gol De partido ¿No? Vamos allá Y ahí está Primer gol De partido Gol de visto Blaze Golazo Buen contraataque Buen, buen, buen Muy buen Contraataque La verdad Muy bueno Que buena fe Como se cuela Por el medio Los dos jugadores Y se acaba La primera parte Que cabrón Tío Como me había colado Está costando bastante Beta está usando Su energía Para fortalecer A los jugadores De ciervo blanco Serrible Y encima Este es el primer partido De verdad Que juega Tazuke Y compañera Y compañera también No lamento Varios Ya la sensación De que sobre el terreno De juego Nos servimos De mucho No digas eso Pues tienes razón Hermosa y Vete Son un lastre Para el equipo He oído bien Después de tu alegato Sobre la justicia Ahora dicen Que no dan la talla Pues sí No lo niego Pero si hacen Lo que les digo Quizás podamos Darle la vuelta A la tortilla Implecable en el ataque Pero descuida mucho La defensa Si el plan funciona Podemos detener La ofensiva Y contraatacar Al mismo tiempo ¿Y en qué consiste Ese plan? Sostenido Defensa Ah Una super Una super Tástica La formación Defensa Es por una Tazuke De defensa Tazuke Ishimasa Ishimaru Tástica Ah Estas son Tástica ¿Esto qué es? Se me hacía Me hacía No hay aquí Defensa A ver a la EFA Que chula Está mola Bueno No, con lo que nos conviene Que es esto Y jugamos con el delantero Que en este caso Va a ser Víctor Blay Mmmmm Jugamos con 2.000 las puntas que en este caso van a ser ese y... esto va aquí y... prefiero poner a fey en la banda, ¿qué quieres que te diga? vale, bien, así está bien, yo lo veo bien así la segunda parte será decisiva para este partido el braimon y el chimbo blanco tendrán que poner toda la carne en el asador vamos allá es una parte de originalidad y vamos a colocar a todos los niños de la idea en defensa ¡que curioso! jaja, así que traes miedo, ¿eh? esta es la nuestra perfecto, han picado os cuento al limite esta ya ataque de garza va a ser difícil y palable, ¿eh? bueno, y por último queda jingo y tampoco puede con él ¡vamos, chicos! ¡aah! ¡aah! uff, se va de uno se va de otro se va de otro el último es Tazuke ¡ahora verás! ¡que buena Tazuke! ¡madre mía! ¡increíble! ¡conseguro de tres defensas el braimon ha conseguido pararme a los pies a los jugadores del chimbo blanco ¡que bueno! ¡que grande, por favor! tiene la barra, ahí está vamos a estar vamos con los pasos aéreos si no los llevamos ¡buenísima Fei! ¡que buena esa, que buena esa Fei! ¡está complicado el partido, eh! se acaba de emitir más de Fei bastante ha durado bastante ¡vamos, ahí está! ¡bien! ¡llenamos la barra bien! ¡joder! ¡bien! ¡se acabó lo que se daba! ¡ay papá! ¡el espíritu guerrero! ¡la gente como tiene espíritu! ¡venga! ¡ahí va hecho! ¡un golazo! pienso luchar contra viento y marea para proteger el fútbol ¡el auténtico fútbol! ¡la armadura de JP madre! ¡puta grande JP te quiero niño! ¡lo he conseguido! ¡tengo la armadura de espíritu guerrero! ¡JP también ha podido! ¡no está nada mal! parece una chica, eh pero bueno, así se hace JP una parada de las que hace en época para diez ¡que epicidad, chaval! tal y como están las cosas nos va a costar marcar jefa ¡iluminemos! ¡vestida negra! no lo ve, no lo creo ¿vais a tirar la toalla primera de cambio? no sé que hago perdiendo el tiempo con unos inútiles como vosotros ya lo voy a venir haga lo que haga acabaréis perdiendo el partido así que adiós que dais queridos míos ¡hasta otra! ¡eh! ¡jefa! ¡espere! ¡no nos abandone! ¡se lo juego! ¡que será de nosotros sin su ayuda! se acaba el partido ¡y se acaba el partido! ¡que ganamos por la mínima! pero bueno, hemos ganado que es lo importante al fin y al cabo, ¿no? pues ya está, chiqui, ya está ay papá, que mal lo pasa por favor ¡uh! al fin y al cabo lo que importa ganar oh ha costado, ha costado porque joder, tío tenían demasiada fuerza hay que decirlo muy bien pues ganamos y ahí está genial Tazuke y los demás se quedan así que volando y colorín colorado el partido ha acabado y Raymond se ha sacado la victoria y deja el ciervo blanco herido de muerte en la ley del bosque ¡hurra! la victoria es nuestra les hemos ganado ¡viva! por fin podemos volver a casa JP has estado genial es una alegría que habrás podido usar la armadura de tu espíritu ha sido increíble ¿a que sí? la verdad se te vea preocupado en mi cabello no es que verás que estos masones del futuro son demasiado duros para el Raymond ¿verdad? eh no, no es eso aquí nadie se va a ir de rosita venga a desembuchar ¿dónde tenéis a los demás niños? ¿eh? nosotros todos éramos unos maldades señor Imigawa nos dijo que consiguieramos niños para que él los entrenase como soldados ¿quién? ¿y por qué querría hacer algo así? me estoy jugando el pellejo al contarlo pero mi plan es reunir un gran ejército para poder marchar hacia la capital cuanto antes ¡por mi sombrero de paja! ¿quiere empezar una guerra? ¿eh? ¿eh? aquí nadie responde a mi pregunta ¿quién es el Imigawa ese? esto te pasa por pensar en las musalanas en las clases de historia ¡es uno de los enemigos de Nobunaga! ¡que no te enteras! bueno se ve que no he prestado mucha atención bueno, vea... ay mira, porque estoy fatal estoy malísimo, te lo juro hay momentos que me empiezan a llorar los ojos por la alergia, pero bueno la época hace pensar que Yoshimoto y Imigawa era el que más posibilidades tenían de unificar Japón bajo una sola bandera no sé dónde habéis sacado eso el nombre Nobunaga será el antífice de esta imaginación Imigawa no es más que hunda a nadie según los libros de historia Nobunaga es derrotada de Imigawa sí, puede ser bueno, al fin a ver qué hacemos ahora vete a esta rayada luego que me disculpe el presidente la misión ha sido un fracaso si me permito un comentario no entiendo por qué estamos dando tantas vuestras que nos impide usar métodos más... eficaces y directos ¿por qué tenemos que recurrir a los intermediarios como chievo blanco en lugar de acabar con ellos directamente? que venía en la historia de seres y riesgos podría crearse una paradoja temporal y irrevocable en caso de que eso pueda ocurrir el pasado sería engullido por un agujero negro toda precaución es poca ya veo ¿cuál será nuestro próximo paso? manipularemos a los enemigos de Imigawa aprovecharemos la revelancia histórica de Imagawa en beneficio de la misión oh mira a ver si como lo dura ay virtuoso eres maravilloso tengo que ser más fuerte es la única forma de agregar el aura de Nobunaga pero ¿cómo lo hago? JP ha conseguido la armadura de espíritu y ya no puedo ¿por qué? lo siento como un sol a la izquierda tenemos que ganar proteja el fútbol y devolver a la historia a la normalidad señor saben que va el jugador en su interior lo sé de todo corazón ay papá mira como se esconde el rojo pobrecita anda casi no te he visto llegar ay joder me jade mucho pero bueno ¿le preocupa algo? parece que tiene la mente de otra cosa bueno puede ser tenemos que volver a ver a Nobunaga pero no sabemos cómo hacerlo ¿quiere ver a su señoría? exacto ¿ese es el motivo que le ha traído hasta aquí? ¿quiere decir que una vez lo consiga a partir de la idea? bueno tendremos que volver ¿te gustaría que nos quedásemos más tiempo? claro que no señor debe seguir su camino aunque bueno la verdad es que nada me gusta más pero yo ah la comida no tiene hambre señor oh pobrecita está enamoradita oiga un tofu que rico está bien lo probaré tiene que ser duro trabajar día y noche ¿no? en absoluto el trabajo dignifica el alma trabajar lo que a uno le gusta es toda una bendición a veces puede resultar un poco agotador pero me olvido de todo cuando veo los frites de mi esfuerzo tanto le tanto si incluso llevar agua en el cubo aquí para allá todo merece la pena cuando los clientes se quedan satisfechos la satisfacción del trabajo bien hecho es una sensación muy agradable y reconfortante también eso es verdad eso no te lo eso es verdad y es lo que siento yo muchas veces eso sí que es pasión por el trabajo ¿qué pasa señor? ¿a usted no le pasa lo mismo? ¿a usted tiene que gustarle fútbol y tanto como a mí prepara un tofu? ¿cómo dices? mira Rosy ahí al fondo esa vez ahí espiando la jodía joder te está poniendo este Rosy ya eh bueno la verdad es que ya no me divierte tanto como antes un momento ¿no será que? es que no lo ve si le brillan los ojos cuando habla de fútbol muchas gracias Casu por fin he visto la luz ¿de verdad? jo 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 hmm pobrecita Rosy que le quitan ahí virtuoso alguien me dijo una vez que los espíritus de gero se la personificación de tu amor por el fútbol esa frase tendríamos que tenerla grabada a fuego Ahí está, ole Ole Estaba Blade En su momento dijeron que en otro mundo paralelo Mi hermano no tuvo el accidente y que seguía jugando al fútbol Si eso es cierto, tengo que seguir luchando Es la única forma de agradecer de hablar Todo lo que hizo por mí Tengo que proteger el fútbol Qué bonito Ricardo, te estás entrenando muy a fondo ¡Hola, Faye! Perdón, hablo de interrumpido Tranquilo ¿Puedo preguntarte algo? Estás ayudándonos en todo y también quieres que salvemos el fútbol ¿Por qué lo haces? ¿Tú también amas al fútbol como Aro? No, no es eso Ah, no, entonces, ¿por qué lo haces? La palabra amor nos llega a expresar lo que siento por el fútbol Que siempre ha estado presente a lo largo de mi vida Es todo para mí Es todo para ti Entiendo ¡Momente, jugamos un poco! La verdad es que Faye es un pedazo de personaje, tío Al día siguiente A ver, muchachos Recapitulamos todo lo que sabemos acerca de Nobunaga Medanme los chicos que hoy serán nuestros días de suerte Señor Ricardo Ay, papá ¿Qué pasa, Casú? Él me dijo que quería volver a ver al señor Nobunaga, ¿verdad? Pues he ideado algo que hará su deseo en realidad ¿En serio? ¿De qué se trata? Pues el jefe de la aldea acaba de anunciar que tendré el honor de servir la comida del banquete de las flores ¿Banquete? ¡Un plan magnéfico, Casú! ¡Qué lista eres! Mira, que pone ahí lleno de pasión Es la mejor ocasión para encontrarnos con una figura de la época tan emblemática como él ¿Qué se refiere? Nada, nada, estamos hablando solo Muchas gracias, Casú No te has sacado y tengo un apuro El placer es mío, señor Para llegar al banquete hay que ir hacia el norte partiendo de la tienda de Sohu Y luego tomar el primer que usa a la derecha Es fácil Bueno, pues vamos al banquete de las flores y vemos en el chiquen de episodio Porque ya llevamos unos 45 minutos estos Y bueno, pues supongo que acortaré algunas partes y tal Pero bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Estoy algo malito, lo habéis notado Y bueno, pues me cuesta un poco leer porque se me empiezan a llorar los ojos Me impide un poquito la visión Pero bueno, no impide que me lo pase también Estoy jugando a este pedazo de juego de Nozuma Eleven Así que bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Ya sabéis que si os ha gustado, le ponéis a dar a like Que si no os ha gustado, tenéis el botón de dislike a toda disposición Un saludo a todos y nos vemos en más vídeos Hasta la próxima, chao Chau 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 Chau